¿Qué pasa con los testigos de Panamá? Estoy bien, estoy contento, me siento feliz, confío en Dios que se va a hacer justicia ya que al pueblo con impugnación nuestra le violaron sus derechos, los irrespetaron, los burlaron y yo sé que el pueblo va a salir a ratificar, a hacer valer su voto. Fue impugnado Penonomé, Aguadulce, Chitré, Los Santos, Las Tablas, Veragua, incluyendo Zoná y parte de Chiriquí. Y todos los impugnados eran CIDI, así que imagínate si hubo o no persecución. Miren, nosotros podíamos haber impugnado a un montón de diputados, sobre todo todos los del panameñismo y todos los del PRD y todos los de La Libre en esta campaña que pasó y nosotros no lo hicimos. ¡Gracias! 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 Gracias.